Movimiento rectilíneo uniforme Las propiedades que un movimiento debe cumplir para decirse que es rectilíneo uniforme son las siguientes. La aceleración es cero, al no cambiar la velocidad de esta dirección ni variar en su módulo. Por otro lado, la velocidad inicial, media e instantánea del movimiento tiene el mismo valor en todo momento. Es decir, un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Esto implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Encontrar el movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza es bastante extraño. Sin embargo, no es imposible. Basta con haber viajado en un avión para darnos cuenta de que las propiedades se cumplen cuando éste alcanza la velocidad crucero. Para realizar una demostración de cómo se cumplen las propiedades de este movimiento, utilizaremos un juego de fichas de dominó, una superficie plana y un metro de sastrería. Tomamos como referencia 90 centímetros, en los cuales colocaremos tres marcas, cada una de 30 centímetros. 28 es el total de fichas que acomodaremos en los 90 centímetros, distribuidas de a 9 por cada corte que hagamos. En la primera fase de la demostración, filmaremos la caída de 28 fichas a lo largo de 90 centímetros que tiene la superficie. 1.5 segundos fue el tiempo que demoraron en caerse las 28 fichas de dominó, realizando el recorrido de los 90 centímetros. En teoría, 9 fichas de dominó en su caída, según como las acomodamos para esta demostración, tardarían en recorrer los 30 centímetros 0.5 segundos. Ahora vamos a probar si esta teoría es cierta, midiendo el tiempo que demoran en caer 9 fichas acomodadas en 30 centímetros. Perfecto, el tiempo que demoraron en caer las 9 fichas y recorrer los 30 centímetros fue de 0.5 segundos. Puede que sea una coincidencia, sin embargo, como en la física no hay espacio para las coincidencias, vamos a poner a prueba una vez más esta teoría. Si el tiempo en que demoran en caer las 18 fichas es un segundo, estaremos comprobando con esta demostración que recreamos perfectamente las propiedades que deben cumplirse para que un movimiento sea rectilíneo uniforme. Perfecto, un segundo fue el tiempo que tardaron en caer las 18 fichas recorriendo 60 centímetros en la superficie plana. Gracias. 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 Gracias.